Este fin de semana hacemos el último partido del año en el que es muy importante, ya que nos queremos llevar la última victoria del año. Empezamos la vuelta contra un equipo que es bastante duro, pero llevamos trabajando durante toda la semana duro y con ganas de más tres.